hola bienvenidos a este vídeo vamos a instalar un ecualizador para windows 11 ya que algunos no lo tienen depende del chip de audio bueno vamos a ir a esta página dejar el enlace en la descripción del vídeo para eso la voy a copiar vamos a download y descargamos como cualquier cosa igualmente como casi todo windows nos lo detecta como dañino lo viamos le damos a descargar de todas formas siempre que siga un tutorial tienen que hacerlo bajo su total responsabilidad ya le queda poco son sólo 8 mega vamos a ejecutarlo cuando vamos a que sí todo siguiente todo next y está ahí tenemos que seleccionar dispositivos de audio con los que va a funcionar este ecualizador tanto la de entrada como de salida en mi caso de marcar todo o casi todo en realidad voy a dejar solo el audio del portátil vamos a dar es necesario realizar porque tenemos que dar a finish tengan cuidado que si están trabajando con algo porque se reiniciaría solo salvo que le den a reiniciar después claro bueno vamos a reiniciar y luego volvemos bueno ya hemos reiniciado el programa de instalación no crea acceso directo así que vamos a crear nosotros vamos a abrir el programa de archivos y buscamos donde lo hayamos instalado generalmente es en el disco local programa afiles buscamos ecualizador apó el cual dice la por vamos a crear un asesorito del configurató clic derecho pero mostrar más opciones lo vamos a enviar al escritorio y el editor también lo vamos a necesitar el bastante útil vamos a mostrar más dos opciones que gracias aquí los tengo ya los dos el primero sirve para seleccionar los dispositivos lo que hicimos al principio de la instalación y el segundo es propiamente la aplicación donde podemos manipular el ecualizador y otras muchas funciones pues vamos a trabajar con el ecualizador simplemente abrimos voy a explicar las funciones básicas porque podemos agregarle digamos como muchos plugin por defecto viene el preamplificador y el ecualizador también venía algo más pero ahora no me acuerdo qué era bueno para activar y desactivar tenemos su botón para manipular como se imagina como cualquier ecualizador podemos seleccionar 31 bandas o variables que nos dejamos ver a la izquierda y a la derecha las bandas aquí abajo se ve gráficamente algo mejor porque como tienen todos nos agrega mucho plugin por ejemplo voy a agregar un filtro para eliminar un plugin veamos ahí yo lo estoy llamando plugin no sé si se llama plugin si cambian el dispositivo lo pueden cambiar aquí pero claro tengo solo los que he seleccionado para añadir a otro recuerden aquí y bueno pues ya tienen un ecualizador aquí tienen para guardar las configuraciones abrir las configuraciones y tal no me quieran rayar mucho más un saludo chao muchas gracias por la visita chao chao